RIP IT, DRAG IT, DROP IT, ZIP, UNZIP IT, LOCK IT, FILL IT, CALL IT, FIND IT, VIEW IT, CODE IT, JEV, UNLOCK IT, SURF IT, SCROLL IT, POSE IT, CLICK IT, CROSS IT, CRACK IT, TWITCH, UPDATE IT, NAME IT, READ IT, TUNE IT, PRINT IT, SCAN IT, SEND IT, FAX, RENAME IT, TOUCH IT, BRING IT, PAY IT, WATCH IT, TURN IT, LEAVE IT, STOP, FORMAT IT, BUY IT. Estamos acá, en la primera edición de Campus Party Argentina, un evento en el que miles de personas se reúnen durante 5 días en Tecnópolis para asistir a charlas, talleres y demostraciones de ciencia, tecnología y emprendedurismo. Campus Party es una de las LAN parties o fiestas de internet más grandes del mundo. Su primera edición tuvo lugar en España en 1997 y desde entonces se la reconoce por reunir a las grandes figuras del mundo de la tecnología para dar charlas y talleres. En la edición argentina se presentaron desde íconos internacionales hasta referentes de la escena local. Tecnólogic, 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 Tecnólogic. Ese era nuestro Campus Party, era la Escuela Industrial. Creo que lo que potencia este espacio en particular es que podés juntar a un grupo de chicos de otras provincias, con chicos de acá de Buenos Aires, con una buena conexión a internet, con buenas charlas, y fomentar el ambiente tecnológico, que por ahí de otras formas son por ahí una charla de tecnología y punto, sino que acá es todo el día, a todas horas, hay alguna actividad, o los campuceros a las 4 de la mañana jugando a algo, o hackeando alguna red, o creando cosas. Sin embargo, el evento también es un espacio para jóvenes tecnólogos y científicos de todo el país, que se reúnen acá para compartir sus pasiones y mostrar su trabajo. Es un antiguo para ciegos, que tiene tres sensores ultrosónicos, que son capaces de detectar los obstáculos que están enfrente de ellos, y así pueden evitarlos, y avisan, los antiguos avisan con una alarma o una vibración, y así el ciego puede evitarlo y no llevarse contra ellos. Para mí, estar en el Campus Party es importantísimo, porque es un evento enorme, y para mí, estoy súper feliz de estar acá, y me siento rey en estando con gente que les guste lo mismo que a mí, y pudiendo compartir todo lo que sé. Estamos acá con algunos de mis otros compañeros, explicando un poco de qué se trata la neurociencia, y presentando un desafío para que la gente aprenda del cerebro, y básicamente vinimos acá queriendo que la gente se interese, y por eso tuvimos muy buenas respuestas. Otro de los rasgos distintivos del Campus Party es el lugar privilegiado que ocupan aquí las startups y las empresas. Desde los numerosos puestos de pequeños emprendedores, hasta los stands de las grandes marcas que proponen desafíos y ofrecen importantes premios, es evidente que los negocios son el gran motor del evento. Mi nombre es Patricio, y hace tres años que estoy en la industria del 3D. Empecé con lo que es la materia prima de las impresoras 3D, y hace un año que estamos comercializando las impresoras. Tienes plásticos que tienen madera, plásticos que tienen metales, plásticos que tienen cerámica, plásticos que se disuelven con agua, que se disuelven con químicos, que tienen más resistencia, menos resistencia, que son flexibles. La tecnología 3D no es la impresora. La impresora es una máquina. La tecnología 3D es el material que le pongas a la impresora. Yo soy analista de sistemas, y lo que me trajo acá a Campus Party es todo lo de la tecnología e innovación, también todas las emprendedores de futuro, y acá hay como un montón de talleres, cosas que, charlas interesantes que me ayudan a cranear una idea para poder en algún momento hacer algo en el futuro. En resumen, Campus Party es otro de tantos eventos de emprendedurismo e innovación, que si bien ofrecen un espacio para que tecnólogos y entusiastas construyan su comunidad, se rigen en el fondo por una lógica fuertemente comercial. Dos aspectos que, si bien parecen opuestos, en el mundo de la tecnología muchas veces van de la mano.